Bueno, se ha mencionado el evento de ayer y a mí me gustaría glosar ese evento. Porque tiene que ver con algunas de las preocupaciones que se plantearon hoy en esta asamblea. Tiene que ver porque me parece que está en juego el futuro de carta abierta con lo que estamos discutiendo. Y yo no me voy a omitir en este sentido. No voy a soslayar esto que creo que es un desafío. El evento de ayer se origina en la comprensión cabal de uno de los sindicatos más importantes de este país, que es la Asociación Trabajadores del Estado de la Capital Federal, la seccional que dirigiera históricamente Germán Ardala, y que recientemente fuera recuperada para el futuro de los trabajadores estatales por una joven conducción, por una nueva generación de cuadros políticos y sindicales. La edad promedio de la conducción de Ate Capital de hoy está en los 38 años. Si ustedes, los que tuvieron oportunidad de estar ayer en sociales, recorrían con la mirada lo que ocurría en ese salón de actos, van a ver que la mayoría de los compañeros y las compañeras tomaban apuntes, grababan. Y el equipo de seguridad, que garantizó que en ese acto no ocurriera absolutamente ningún inconveniente, esperó disciplinadamente a que terminara la conferencia de prensa para pedirle, por favor, a Álvaro, que se sacara una foto con ellos. Y cuando Álvaro accedió a esto y se puso en cuclillas como si fuera la foto de un equipo de fútbol, los chicos cantaron a volver. Y él cantó de nuevo eso. Quiero decir, lo de ayer no salió de un repollo. Álvaro García Linera, Eduardo Rinesi y Emir Sáder no hablaron por acaso ayer en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo hicieron a instancia de una potente iniciativa político-ideológica que está anclada en uno de los sindicatos en los cuales está cifrada la esperanza de la recuperación del movimiento obrero en este país. Es así. Así como en los 70 los dirigentes del clasismo histórico de Córdoba recorrían las universidades, así ahora la joven conducción de los trabajadores del Estado trae a los más altos intelectuales de la América Latina para plantear estos debates. Y esta potente iniciativa política, que no ha surgido de ningún otro lugar, porque yo sostengo no podía surgir de ningún otro lugar, sino de ahí replantea entre muchos otros temas la cuestión de la centralidad de los trabajadores en la definición del futuro de la democracia en este país. No va a haber una democracia sustancial en este país si nosotros no contribuimos decididamente a fortalecer, a afianzar, a promover el papel de los trabajadores en la defensa de una nueva democracia en esta Argentina. La segunda cuestión que quiero plantear también está vinculada a la potente iniciativa de los trabajadores. Yo no voy a desmentir la encuesta y los resultados de la encuesta de la UNSAM. Simplemente voy a poner de relieve otras cosas que también están ocurriendo en este país. Días pasados, tres compañeros de la coordinación de este espacio participaron de una convocatoria realizada por la Central de los Trabajadores de la Argentina para comenzar a constituir una multisectorial. Una multisectorial que empiece a afincarse en los territorios, en los barrios, en los municipios, en las provincias y que genere potentemente desde abajo, desde lo más abajo de la sociedad, una nueva marcha federal. Y estamos convocados a participar de esa multisectorial. No es un hecho casual, insisto, porque también esta multisectorial va a acompañar la movilización del 2 de junio. La va a acompañar. Seguramente no la va a protagonizar, pero la va a acompañar. En cambio, la construcción de esa nueva marcha federal solo va a ser posible si espacios como el nuestro participan activa, decidida y protagónicamente en la constitución de esta multisectorial. Que tendrá el nombre que tenga. Se la llamó multisectorial ahora provisoriamente porque era lo que estaba a mano. Pero probablemente se llame de otra manera. O de ninguna. Capaz que no se llama. Capaz que prefiere nominarse poniendo el cuerpo en la calle en la próxima marcha federal que haga historia en este país. Probablemente. ¿Quién puede asegurarlo? La otra cuestión que me parece central es decir que la decisión que hemos adoptado ayer y que la planteamos en conferencia de prensa las dos CTA, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma de convocar a un cese de actividades y marchar a partir de las 3 de la tarde el 2 de junio próximo a la Plaza de Mayo tiene que ver con una responsabilidad histórica que como trabajadores asumimos. Esa responsabilidad histórica la asumimos el día que frente a 350.000 hombres y mujeres convocados frente al monumento al trabajo asumimos el compromiso de no bajar ninguna de las banderas. Por eso el 2 de junio vamos a ir a la plaza. Y también ayer cuando se nos preguntaba cuando los periodistas le preguntaban a Hugo Yasky qué opinaba de la decisión de las tres vertientes de la CGT Hugo con una altísima responsabilidad política e ideológica respondió no vamos a opinar nosotros hacemos lo que tenemos que hacer vamos a ir a la plaza el 2 de junio y ojalá pronto mucho más pronto de lo que necesitamos podamos confluir en la unidad en la acción con las otras vertientes del movimiento obrero ojalá pero hasta tanto eso ocurra nosotros vamos a la calle porque es el compromiso que adoptamos el 29 frente al monumento al trabajo. Entonces compañeras, compañeros yo hago un llamado un llamado a que asumamos la responsabilidad histórica de resistir que dejemos de permanecer ensimismados que dejemos la perplejidad que nos embarga a un costado porque ya hay potentes iniciativas que están enancadas en lo mejor que tenemos en este país que son las nuevas conducciones de los trabajadores es así no hay otra historia quien quiera sumarse a eso lo podrá hacer y podrá aportar críticas sugerencias dudas incertidumbres pero hay algo que está en marcha hay algo que comenzó a circular con nosotros o sin nosotros seguir avanzando y lo único que puede detener esta formidable iniciativa es el enemigo entonces para impedir que esto ocurra yo creo que nos tenemos que autoconvocar en ese sentido llevemos el documento que hoy aportamos a la multisectorial si tenemos una carta llevémosla a la multisectorial que este espacio que somos que tiene su prestigio ganado realmente bien ganado aporte en la misma medida en que cientos y cientos de hombres y mujeres ayer se dieron cita porque entendían que ir a la facultad de ciencias sociales y acompañar esa iniciativa era casi un deber histórico ahí había intelectuales ahí había artistas populares ahí había delegados sindicales había rectores vicerectores la facultad de ciencias sociales fue la primera facultad que le confirió a Álvaro un honoris causa el compañero que hizo la presentación de ese honoris causa es un compañero de carta abierta Mario Toder que también estaba presente había científicos había periodistas fue muy importante lo que ocurrió ayer pero la medida la altura la envergadura de esa importancia está dada no apenas por lo que dijeron los tres compañeros que hemos invitado sino por quienes tuvieron la iniciativa el coraje la altura moral para convocarlos y esos son los trabajadores de este país cuando se ha puesto en discusión el papel de los trabajadores en la defensa de la democracia cuando se ha puesto en discusión y en debate cuál es el rol de las organizaciones sociales acá hay un puñado de jóvenes dirigentes obreros que vienen a plantarse frente a esta realidad y hacer su aporte no quedemos atrás nosotros gracias aplausos Gracias.